este programa es presentado por la internacional de seguros asegurar a los tuyos nunca ha sido tan fácil como ahora cuidamos tu salud tu patrimonio y tus bienes con la internacional de seguros tu tranquilidad en buenas manos alimentos santoni comprometidos con alimentación de venezuela hazlo con amor hazlo con santoni clorací y clorací plus la vitamina c de mil miligramos sin azúcar una sola toma al día te cuida y te protege de laboratorios cofaza café de la nona nuestro sabor y aroma empacado para ti molido y en granos café de la nona para los conocedores del buen café rudy export la empresa líder en transporte de carga internacional 26 años contigo rudy export siempre brindando temas purísima lácteos de la más alta calidad leche purísima en sus tres presentaciones completa descremada y descremada deslactosada crema de leche y queso de cabra purísima somos parte de tu familia innova ven a vivir la experiencia innova haz tu cita salud y belleza en un solo lugar vita malta porque sabemos que te gusta lo nutritivo y delicioso llegó vita malta la bebida instantánea que a los grandes les gusta y a los chicos les encanta y viaje humboldt recorre el mundo y vive nuevas experiencias con viaje humboldt un mundo de opciones mi invitado de hoy es un cantautor que ha logrado enamorarnos y si también hacernos llorar un par de veces porque no cada tema que escribe desde el corazón se ha convertido en un souvenir que no necesita subtítulos para vivir cada etapa de una relación como si fuera trimavera verano otoño o invierno y eso lo ha hecho diferente a los demás hoy en viva viviana viva nuestro querido andrés lazo o como lo conoce todo el mundo viva lazo pero sólo puedo amarte mi gente querida mi invitado de hoy nos ha dado la sorpresa de brillar con su talento alrededor del mundo imagínense que hasta hasta egipto ha llegado y aunque muchos pueden decir que hay un millón como él su voz sus letras y su actitud definitivamente lo han hecho único y lo mejor de todo es que es nuestro hoy en viva viviana viva andrés lazo o mejor dicho viva lazo viva lazo cómo estás querido no gracias por el tuyo gracias por el tuyo porque estás bueno que no quiere dejar para nadie como te dije cuando nos conectamos previamente tú sabes que tú te has robado el corazón quieras o no de muchísima gente con tu talento eso definitivamente te convierte en un en un ladrón pero qué más te has robado pesos por ejemplo el champú el jabón de los hoteles y vamos a ir yo soy demasiado demasiado aburrido a nivel de la ilegalidad o sea yo no es el tipo que cumple la cabalidad todas absolutamente todas las leyes me da pánico en general que alguien me llame la atención pero fíjate una cosa tu nuevo tema se llama ladrones y tiene un ritmo en particular yo te voy a decir algo que me pasa a mí contigo y es que yo no defino tu ritmo y eso es bueno o sea por ejemplo guaco es guaco carlos vives es carlos vives lazo es lazo cómo es tu ritmo eso me encanta que me digas eso a mí lo primero que me gustaría es que es que es que la gente nunca sepa con con qué voy a venir no a mí a mí no hay nada que me asuste eso de 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 que de repente la gente te tenga como que te tiene como súper medido y salvo a sacar la misma balada que siempre saca o la misma canción ok o sea no porque creo que uno como artista siempre tienes que que como que entrar en lugares donde te donde esté fuera de tu zona de confort me pasó con el con el con la música urbana no que uno yo vengo más más bien de música rock y así me da un poquito de miedo del urbano hasta que empiezas a hacer canciones y entonces saco algo y la gente dice no me esperaba esto eso es algo que me me gustaría siempre no y y yo quiero pensar también que que al final pues el estilo de melodías que uso el estilo de letras me va a dar también como una una personalidad más allá de de si las canto en cumbia en salsa o en lo que sea tú sabes que dicen que las segundas partes nunca son buenas pero a ti te ha funcionado esa fórmula de las segundas partes porque ahorita vuelves con dana paola después de haber hecho sus subtítulos para poner a la gente en contexto subtítulos fue el tema anterior que el aso hizo con con dana paola cuál crees tú que el secreto para que un un featuring funcione también como pasa contigo aunque repitas primero que todo lo de las segundas partes es clave porque las segundas partes no funcionan generalmente porque no hay sorpresas no hay ya tú conoces todos los las variables por eso es que las segundas partes no funcionan entonces para que las segundas partes funcionen tienes que o darle otro ángulo a tu historia o hacerla más grande hacerla más abierta de lo que de lo que de lo que era la primera parte entonces ves todas las segundas partes tienes que han funcionado siguen esa premisa y con las canciones igual yo creo que si tú tienes una segunda parte que te que te da algo nuevo puede ser de los artistas puede ser de del estilo de música lo que sea creo que que funciona para mí yo siempre busco canciones que a mí me parezcan que son buenas canciones que me muevan canciones que que yo sienta que que realmente están conectando con algo con alguna parte de la audiencia lo que sea y a mí me gusta más que hacer segundas partes con gente que que evidentemente es la razón por la que no hace las primeras partes gente que uno admira y uno respeta pero todas las segundas partes que de hecho son gente que quiero mucho gente con la que disfruto mucho trabajar con micro con cami con dana son gente que o sea son personas impresionantes y para mí eso es lo más lindo que que tiene la música el hecho de tú decir mira tengo esta canción y me encantaría que fuese tu voz la que la cantara y y todo el alrededor a la canción y pues ya si la canción tiene éxito o no pues eso creo que es un adicional bueno es decir que tú trabajas y la cosa te funciona con gente con la que tienes muy buena química porque por ejemplo con dana yo que empleo y leo a tus seguidores y ellos por ejemplo amarían que ustedes tuviesen una relación fíjate hasta qué nivel ven la química que hay entre entre ustedes pero eso aparte de la química también tiene que ver con la interpretación porque tú o sea tú interpretas o sientes mucho lo que cantas o sea tienes ese don claro también yo soy cantautor no yo escribo lo que canto es más es muy fácil también poder cantar algo que yo mismo escribí porque pues me pasó probablemente me ha pasado algo que tenga que ver con eso es más fácil y cuando estás interpretando otra canción que escribió otra persona que me ha pasado muy 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 pocas veces en mi carrera casi no canto cosas que no escriben hoy con el hecho de dana que tenemos mucha química claro yo creo que hay muchísimo cariño realmente cuando yo trabajé la primera vez con ella y estaba recién reiniciando su carrera y la primera colaboración que llegó fue la mía antes de que ella tuviese los hits que tuvo sino fue algo como que a mí me encantaba a dana me parecía alguien que era extraordinariamente talentosa y yo busco mucho eso mucho aprender ver qué que tienen y dana es dana es de esa gente impecable donde tú la veas entonces cuando hicimos esta primera colaboración que o sea la grabamos grabamos el vídeo y después ya tiene el boom justo después que nosotros grabamos sin haberla sacado ella tiene todo este boom y pues su título se metió como en esta en esta vorágine de de crecimiento que tuvo dana y fue algo como cosa hablándolo con ella también había porque ella sabía también que que esa colaboración vino por cariño no vino por ningún interés asociado sino fue porque realmente realmente yo quería trabajar con ella con ella como artista ahora sabes que superarte a ti mismo es 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 dificilísimo o sea yo yo creo que tú como estás imponiendo un sello este te retas cada día más cuál es ese sello que tú estás poniendo en la gente para que digan ese es lazo para que se convierta en tendencia o sea es planificado es pensado o está llegando solo o sea sin querer es una mezcla de las dos o sea yo trato siempre como de de dar todo lo que yo pueda con respecto a las canciones de escribo muchísimo estoy todo el día escribiendo todo el día haciendo canciones y de cada sencillo que tú escuches hay 100 que quedaron descartadas no y eso es la la eso es lo que quisiera no siempre es que es exprimido lo que sea que yo esté sacando puedes contar con que hay 30 canciones que quedaron afuera para que esté esa no esa es como la primera la primera clave y la segunda realmente que a mí yo te digo yo pasé por un momento donde donde las cosas no salían por mucho tiempo y yo vi muy de lejos el hecho de seguir haciendo música y de de estar eso en un estudio y de tocar en giras y tal y ahorita cuando veo las cosas trabajando con gente que siempre que siempre admiré y que me encanta y que he aprendido muchísimo y son cosas que todos los días yo agradezco y que honro y que digo yo voy a hacer todo lo posible para para que esto no se escape para que no no vuelva a ser algo del pasado sino sea lo que estoy viviendo como es el caso ahorita que que me hace muy feliz estar en un estudio y trabajar y sacar canciones fíjate algo a mí me encanta hay algo que me gusta mucho de ti una de las tantas cosas y es que tú no sólo cantas sino que cuentas cuentas historias todas esas historias son propias a ver o sea con el tema de las canciones generalmente yo estoy involucrado en en alguna parte de 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 la escritura de ella o sea la única que no yo no tuve ni una letra ni una coma fue de arte con pati cantú que me llegó como estaba y me encantó y dije me subo y no son mis palabras son palabras de pati pero igualito me gusta mucho lo que dice y como la interpreta y la canción me encantó pero si siempre siempre a mí me gusta mucho escribir es lo que más me gusta de todo el de todo el negociante que le gusta más no sé los conciertos o los premios o lo que sea a mí lo que más me gusta es el escribir estar en el estudio ver qué sale y para mí cada canción es como es como un problema que hay que solucionar tú tienes algo que quieres decir y que tienes que encontrar la manera de decirlo de una de una manera que conecte no que no sabes cuántas veces yo he lanzado canciones que no conectan y después las reviso y digo claro no dije esto de una manera que voy a decir un poquito mejor no entonces este para mí esto tengo un concepto quiero hablar de no sé este ladrones por ejemplo quiero hacer una metáfora que hable sobre sobre robar robarte de corazones y las consecuencias negativas de esto entonces tengo que ver cómo lo digo cómo lo escribo cómo hago para contar un cuento de forma tal de que la gente se quede enganchada es el truco tú sabes por ejemplo porque tengo que hacer un stop aquí en una canción que fue sencillo de oro además que fue un millón como tú que además tengo que decirte que una de mis canciones preferidas tuyas pero todas tus letras me encantan si ya pasó la ambulancia ahí está una ambulancia méxico 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 yo iba al lado de una venida es el tema no 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 te entiendo porque arrancamos el programa ha pasado como dos ambulancias pero ustedes ustedes no se preocupen tú sabes que tú nos hiciste vivir a nosotros un despecho que no era nuestro querido este dolía con esa canción porque tú crees que esta canción este logró eso porque además tú estuviste a punto de dejar la música antes de lanzarla la pregunta del millón de dólares no porque obviamente o sea es una canción que yo escucho a día de hoy que no la o sea yo no escucho mis cosas después de que salen escucho o sea infinitas veces hasta el día que sale de formas nunca no qué cosas que pasó también con un millón como tu millón como tú fue yo lo que siento con mí como tú también es que había como salió pues en el en el en el contexto de mi ruptura con con sharing creo que la gente se sintió como conectada con eso creo que la gente decía yo yo sé por lo que está pasando y sé lo que está y había como esa conexión de que yo he pasado por esto y sé que él está pasando por esto y como que eso hace que la gente conecte no cosas que o sea un millón como tú la escribí mucho 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 antes no de de terminar mi relación mucho 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 antes y es muy loco que 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 todo como que todo se alineó y pareció le ser la canta la la canción de la ruptura pero no no si entonces porque mucha gente que me dice bueno pero es que yo te escribiste esa canción una ruptura no se cansa en escribir mi casa tranquilo está todo bien está todo perfecto y nada que ver pero pero es eso y siento que de eso se trata la música realmente de de poderte echar un cuento también decirte eso que dos personas en cualquier país que una le mostraba a las otras un millón como tú y te decía mira esta canción la escribió él porque terminó con su ex y y fue súper polémico todo y no sé qué y esta es la canción y eso da como también como un contexto que hace que tú conectes más creo yo yo no sabría decirte son un millón como tú es una canción que que a mí me encanta me parece una son muy linda pero pero también o sea pero yo no sé o sea realmente no sé me encantaría tener el secreto de por qué esa canción funciona y otras no funcionan porque si no imagínate sería o sea estaría que sí con michael jackson donde crees tú que estaría si no fuese por esa canción de un millón como tú nada probablemente me hubiese me hubiese retirado que ya estaba a puntito de no de no seguir en la en la música esa canción es mi salvación completa ayer de hecho estuve con quien la escribí que la escribí con una con una canta de autora puertorriqueña que se llama reclusofía que la escribimos lleven un día en dos horas la escribimos y se fue no entonces está con ella escribiendo otra canción en sí y estábamos hablando sobre lo que fue o sea porque fue algo tan rápido fue como que compusimos la canción o sea yo tenía un concepto que 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 me gustaba y no había nada más que eso llegó nos vimos que tal mucho gusto mira vamos a este concepto salió y se fue ya y y de repente es una canción es lo que tiene uno nunca sabe cuándo va a escribir la canción que es fíjate pero quién estaba quién estaba sanando con esta canción entonces a lo mejor era ella porque porque de alguna u otra manera cuando pero es que también te digo una cosa la 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 tristeza y la depresión no tienen que estar ancladas a una relación puede ser en general yo no estaba en un buen momento en ese en ese en ese periplo soy yo el 2016 2018 por la peor época de mi vida o sea una época de mucha frustración mucha y mucha y como 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 con mucha desmotivación en general entonces yo creo que esa era la vibra no y además que a mí me gustan los cuentos me gusta poder eso hilar cosas y echarte me parece que un millón como tú lo lindo que tienes que es un cuento te va diciendo tipo esto va pasando y ves pasando todas las cosas a medida que van pidiendo los los versos y yo creo que es eso simplemente simplemente creo que es una canción que te atrapa por eso porque es un cuento hilado y porque creo que todos hemos vivido eso pero de todas maneras tú tienes como no sé como eso a la gente le encanta a ti te ha costado quitarte esa expectativa que tiene el público de que nos lleve a tu hueco porque yo no sé es como que si la depresión vende de hecho a ti te han llamado hasta el depre maker eso me dio mucha risa sabe es como que nos lleva a ese lugar yo no sé si es que la depre vende más que el amor como te digo al final de todo este yo creo que que la gente lo que lo que quiere es encontrar canciones que hablen de lo que están viviendo me pasa también antes del compositor yo soy fan y siempre que que escucho una canción que que eso toca algo que tengo yo en la cabeza la canción es mía para siempre y lo lindo es que cuando pasan siete años ocho años que tú revisitas la canción te ves en ese momento es muy loco se te transporta y te acuerdas o sea que tenías puesto como lía en la casa donde estaba la persona es una es una cosa muy 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 especial bueno después tú cantaste sacaste hasta ese día que es una canción muy bella hasta ese día me quedo contigo como que dice la letra hasta ese día me voy a quedar si algo así algo así este en ese momento había cambiado algo para ti con este tema o simplemente claro cantarle al amor claro no había había cambió todo para para todo yo no soy una persona que ni que le gusten las canciones felices ni que la busca y mucho menos canciones que alaben el amor de alguna manera porque no es mi vibra no esto no sé me parece no sé me parece mucho más interesante como la la parte de no sé de la vulnerabilidad de 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 tu no sé expresar cosas que que requieren trabajo porque la felicidad no requiere el trabajo la felicidad es simplemente estás lograste algo que te hace feliz y no hay más nada que decir ahí me entiendes que cuando tú estás explorando sentimientos oscuros que tiene adentro pues hay mucho más que decir eso es todo no pero entonces esa canción creo que es la única casi realmente 100% bonita que yo escrito y mejor que esa fue la premisa cuando me senté escribirle fue como voy a escribir una canción que la gente pueda utilizar para casarse claro es lo que está alrededor del amor que además no todo el tiempo es así no una curva alrededor de eso hay 20 mil situaciones y aún así tú escuchas la letra de la canción y dice hay una parte que dice a veces va a ser todo gris y a veces no vamos a por eso te digo que yo nunca estoy como en el 100% penero porque así no es la vida la vida no es así la vida no son no son no son no son 100% nada ni positivo ni negativo entonces es eso es como que hay una anécdota muy cool de de los beatles que que como carby era el positivo y john lennon era el negativo y entonces tú los ves siempre es la dualidad o sea hay una canción que se llama los beatles que se llama todo se está poniendo mejor se llama getting better todo se está poniendo mejor y me canta y dice todo se está poniendo mejor y yo le dicen pero es que no se puede poner peor y eso esa manera de ver las cosas me parece brillante me parece que claro que sí bueno pero menos mal que existe eso hay gente que ve la vida todo el tiempo así aunque yo yo como un poquito más con lo que tú dices porque además la vida no es así y lo que le da el matiz sabroso a la vida es que existan esos picos de una cosa y de la otra porque si no no podríamos saborear ningún momento a plenitud un despecho se saborea yo te puedo decir que en este momento de mi vida yo lo aprecio y le agradezco porque pasé los tres años más horribles que te puedes imaginar y ahorita lo o sea lo valoro y digo cada vez que digo me aflojera hacer esto pienso y digo hace nada tú estabas parándote en la mañana y a buscar cualquier razón para hacer algo en el día que no fuese no estar acostado en la cama entonces eso es lo que digo sí cierto y me paro y me pongo a trabajar porque eso me mueve entonces es eso yo creo que sí que el 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 es eso que dicen tan cliché porque es verdad que que pues tú conoces la luz porque estaba en la oscuridad y así y viceversa tú sabes que hasta hasta en el momento en que tú vas a lanzar tus canciones o sea yo digo es que es el rey del marketing tú sabes lo que es el humor negro no bueno yo yo digo que es hasta un marketing negro que edad tienes ahorita andrés 33 años 33 años y una vida bien bien cargadita de emociones por eso te dedicas a lo que te dedicas a escribir y te encanta escribir porque creo que te encanta entrar en en el ser humano igual que lo has hecho mercadeando tus canciones o sea yo digo que tiene un marketing negro porque hasta para lanzar tus temas has utilizado el momento más oscuro de tu vida para reventarlas y eso es inteligencia mi querido y aquí me tengo que detener en una cosa cuando tú lanzaste este tema romántico que te dije de la anterior como que se llama te la acabo de decir hasta ese día hasta ese día que es una canción que es como para bailarle una boda sabes de verdad ese fue el momento en el que cheryl anunció su compromiso por ejemplo y eso es un marketing pensado es tú tú lo eso fue coincidencia no de verdad fue coincidencia ok ya son esas cosas de la de la vida señor no sé cómo 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 explicarlo o sea más gente yo tengo planes de seis meses en adelante con las canciones puestas o sea ya yo sé qué va a pasar en diciembre no entiendes o sea si en diciembre pasa algo alrededor de de y me han pasado cosas así con muchas cosas una vez estaba sacando una canción que se llama un pura género y en ese mismo momento que estoy hablando de una semana antes empezaron a hacer una campaña de disney pero estoy hablando con la gente más grande que te puede terminar todos diciendo si no y yo agarraba y lo usaba como mi y la gente que no puede ser que usted pueda no le pagó a no sé que puede cobrar 50 mil dólares por 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 decir tu nombre me entiendes y estaba estaba como 15 influencers gigantes diciendo y yo digo o sea cuáles son las me entiendes o sea no hay y lo de seris fue igual o sea fue un tema ya se estaba casando en su vida y yo estaba haciendo un tema y la entrada mira pero no o sea nada que ver no había nada que ver nada que había superado esa historia me imagino ya para ese momento la historia de chery sí la verdad que cosa a mí me me dio mucha mucha felicidad pues imagínate nosotros no tuvimos no tuvimos sino cosas buenas en la relación y la verdad que ella esté feliz me hace muy feliz ahora yo nunca le tuve ni rabia ni ella tampoco a mí nada que nada que en los dos simplemente las cosas no funcionaron y ya pues ella ella siguió con su vida y está con este pana que es una maravilla también y me hace me hace muy feliz porque además que ella merece ser feliz igual que todos nosotros igual que todo ahora fíjate tú el que tú disculpa hayas puesto a cheryl en tu concierto eso fue genial lo que lo que me gustaría saber es que cuál fue esa conversación que hubo detrás este de ustedes para para cerrar ese ciclo y que y que yo creo que sirvió mucho para que tus fans y los de ellas cerrarán también ese ciclo o ese duelo de no verlos a ustedes más juntos porque porque ese concierto tuyo con cheryl adentro fue insuperable quiero decirte bueno o sea fue un cierre tal cual como es esto yo creo que lo lindo fue eso fue como un cierre donde realmente había mucho cariño y yo creo que también hacía falta en general porque porque había como este este aura de que nosotros estábamos peleados de que las cosas están mal y no era el caso fue así como que lo que se habló fue mira vamos a tener un cierre donde realmente la gente sepa que yo estoy súper feliz que tú estés feliz que tú lo mismo y ya está porque realmente eso era lo que sentíamos no había ninguna animosidad ni nada y yo creo que por eso es que se vio genuino no fue algo no fue algo preparado no fue algo fue algo realmente que sirvió como un cierre luego dos años y yo creo que la gente también lo agradeció y viendo la reacción de todo creo que que la gente como que qué bueno y a partir de ahí fue muy loco porque como que siempre había como el la pregunta siempre había como el comentario de todo el mundo con respecto a eso y a partir de ahí fue como si nunca hubiese pasado como que la gente realmente cerró la la puerta es decir que tú ahorita después de haber transitado todo esto en donde ella está feliz y tú también piensas que romper una relación también puede cambiarte la vida para bien aunque te arruine Netflix o sea yo creo que todo el mundo tiene o sea es que una relación es complicado en general porque son dos personas completamente diferentes que están tratando de pensar igual por un tiempo determinado entonces tú tienes como que ver como y de hecho o sea afortunadamente todas las personas con las que yo han estado con las que yo he estado son gente de la cual hoy en día me agradezco de todo el tiempo que pasé con ella incluida entonces no no sé o sea yo siento que que tampoco tiene como mucho sentido el hecho de de que tú de que tú agarras y digas como que bueno mi relación quisiera borrarla de mi de mi vida porque son periodos donde uno aprende mucho no no crece mucho junto con una persona al lado que también te digo o sea creo que estar con una persona al lado te hace todo completamente sencillo hay cuando tú terminas una relación hay par de meses donde todo es horrible porque porque es pérdida de costumbre pérdida de rutina tienes que empezar a aprender un poco de cosas que tenías como muy seguras con otra persona y cuando eso pasa te das cuenta que pues o sea uno no necesita a nadie pues uno está con alguien porque 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 las cosas también cuando no están bien pues no estás con esa persona y ya está entonces son esos son ese conjunto de aprendizajes que uno va teniendo son los que te van definiendo a ti como 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 ser humano entonces es como todo el me arruinaste netflix que es mi mi sencillo pasado es ese dos si son esos dos meses dos meses tres meses posteriores a una relación donde eso de repente tú veías películas de disney con con tu novia y ya no está cada vez que ves algo de disney te da rabia y no quieres tener nada que ver con disney y después al final eso se transforma en nostalgia ¿no? que ya nostalgia es aceptación en general como ah bueno esto es que lindo me acuerdo de esto pero y todo bien pues ya está bien es tener una buena relación para la gente que no entienda lo del término de me arruinaste netflix es el tema que tiene el aso con micro tdh que me encanta porque es típico cuando tú rompes con alguien este que te arruina hasta la visita que hace tu familia el lago que te gustaba ver es sentarte a ver netflix o sea el tema es muy divertido a mi me encanta como tú cuentas esas historias y cómo cuentas ese otro lado del despecho que es muy cierto no te provoca ir a ninguna parte porque bueno porque es así los despechos se viven de esa manera tú tú piensas o sea que la buena relación mantener buenas relaciones con alguien es imprescindible fíjate con dana van dos temas con camila también con micro tdh que estábamos hablando de él también siempre vuelves está permitido volver con alguien es que no hay reglas de ningún tipo es una cosa que a mí me encanta de la música hoy en día que o sea a mí nadie ya no hay nadie que me diga a mí además que me dice que eres súper abierta conmigo es una de las cosas que más me gusta de universal el hecho de que de que yo siempre he hecho lo que me ha dado la gana que es algo que que para un artista es imprescindible el hecho de que tú digas mira yo voy a sacar esto y la gente te diga no no sé si sea una buena idea y tú dices confía en mí y te dicen vale y siempre sí y yo apuesto pero te estoy diciendo las tortas más grandes que te puedes imaginar con canciones que yo pensaba que iban a funcionar pero siempre he tenido la libertad de hacerlo y con eso me han reído muchas cosas buenas y con lo de las dos canciones o sea con ladrones a mí escribo ladrones y la escucho y digo me suena a dana se la mando a dana y dana dice me gusta y se sube me ha pasado ni pero te estoy diciendo mil millones de veces más o sea la proporción es como 500 a uno a veces que mando canciones y me dicen no me gusta miles de artistas que no tienes ni idea con miles de canciones es lo más normal del mundo que te digan que no y cuando te dicen que sí es súper lindo pero te digo a mí con con micro tdh que me parece el artista más talentoso que es mi vida una cosa absurda yo lo veo y digo no puede ser que haya una persona con tal talento y cuando yo trabajo con él lo que quiero es aprender y verlo y sabes y mientras más canciones yo pueda sacar con micro mejor profesional voy a hacer y con kami también y con dana también son todos animales completamente diferentes pero cada uno de ellos tiene algo tan especial o sea tú o sea yo para para mí volver a estar en un estudio con dana es algo que o sea me me hace tan feliz y con kami igual y con micro también entonces no lo veo así y la gente bueno otra canción con kami sí porque yo quiero volver a trabajar con ella y otra canción con dana sí y otra canción con mi claro que sí pero no es un tema de 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 más que de de que los amo y que y que y que los admiro muchísimo es que además que te puedes dar ahorita el tupé de eso porque no siempre fue así en qué estación estás tú o cuál te costó más trabajo transitar sería la pregunta es muy es muy difícil porque o sea con la pandemia todo cambió fue o sea el hecho de yo poder estar terminando cuatro estaciones ahorita que sale en nada en semanas termina de salir el disco completo como está es una locura porque cuando empecé a sacarlo el yo pensé que sabes que empezó en marzo y de repente la pandemia entonces está la pregunta de seguimos sacando canciones paramos el proyecto lo movemos me entiendes entonces al final se empezó a sacar y tuvo mucho éxito está funcionando muy bien y es algo que a mí como te digo me asusta que no sabes el hecho de que lo logré lo logré terminar pero o sea a nivel personal te diría que yo estoy en en verano a nivel profesional estoy en las cuatro estaciones todo el tiempo o sea no hay o sea como te digo es que a mí a mí eso de reducir los sentimientos a uno es muy complicado los seres humanos pasamos por todos los sentimientos y por todos los estados de ánimo todo el tiempo y es lo más normal del mundo no es como que estás feliz a veces estás triste también a veces estás molesto también a veces siempre la respuesta es que uno tiene que pasar de todos lados claro pero con cuál estación crees tú que se conecta más la gente a ti que te gusta escribir tienes que sentir eso también tienes que tener ese feedback con respecto al público por lo menos que te sigue con cuál estación se conecta más la gente en relación a ti mira cuatro estaciones es un disco conceptual que habla de una relación desde que empieza hasta que termina entonces primavera es cuando la conoces verano es cuando te enamoras de ella y estás todo feliz otoño es cuando se empieza como a cada pedazo la relación e invierno es cuando se termina y sales de eso y la supera entonces me pregunto a mí cuáles son las relaciones pues dependiendo en qué momento de tu vida estés conectarás con una estación o no o sea yo creo que que además el conjunto de canciones que están ahorita en cuatro estaciones varió muchísimo a partir del tiempo si yo cambié moví moví canciones de estaciones quité unas puse unas nuevas entonces yo estoy contento con lo que con lo que con lo que quedó pero realmente si alguien conecta con alguna estación por mí está bien ¿Cuál canción de este álbum te dedicaste a ti? Es complicado porque no o sea no eso son como páginas en diario cada una de las canciones o para mí escuchar una canción es es verme en un momento de mi vida no no entonces todas serían como 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 cuentos no de o sea me escucho de repente no sé este cualquier canción de de primavera que es la parte más vieja no por lo tanto como que el que más distancia tiene por lo cual veo un poco las cosas con con perspectiva y y me encuentro ah mira esta canción le hice por esto en este momento de mi vida y sentía esto y después escribí las de verano y sentía esto entonces no sé o sea ninguna o sea ninguna y todas esa es la respuesta Ok y entonces en qué estación estás ahorita ligero de ropa con abrigos pesados creo que No yo ahorita estoy en verano Estás dentro de baño pues Sí estoy en verano o sea estoy como te digo a nivel personal estoy 100% en verano o sea estoy tranquilo estoy feliz y y no no sé a nivel profesional pues como te digo es un es un es una mezcla de dependiendo de lo que esté pasando Y a nivel personal porque la gente siempre se interesa y a mí no me gusta el chisme y tú lo sabes pero actualmente estás con alguien La verdad es que sí pero no yo no 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 te pido nombre no 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 te pido nombre no 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 igualito tampoco te lo daría Exacto ni yo te lo preguntaría porque no me gusta pero fíjate tú que me dice que está en verano Para mí yo no sí no total y no y es por ella realmente y yo te voy a decir una cosa con una de las cosas que más aprendí con mi relación pasada fue justamente el hecho de que Lo mejor que tú puedas hacer con tu relación es mantenerte la para ti porque también está cuando estás en el ojo público la gente cree que sabe y no sabe y la gente opina y no y no debería porque son cosas que no que no conocen Entonces yo dije en mi próxima relación voy a mantenerla para mí porque realmente es mía no es de más nadie entonces es algo que yo hablé también con ella y que y que simplemente o sea no es que no es que la gente no sabe Lo que pasa es que no no va a formar parte de mi de mi vida pública en mi vida pública está mi trabajo y eso es lo que quisiera que el foco siempre estuviese en lo que estoy creando Sí pero te lo pregunté porque me dijiste que estabas en verano y fíjate tú que obvio que mucho tiene que ver lo ligero que tú andes de ropa en un momento en tu vida con la situación que estás transitando Y el verano es eso es sol, es luz, es alegría y tal y no sé si eso obviamente te lleva como escritor que es la faceta que más te gusta de ti a escribir diferente O sin embargo aunque estés transitando por allí tiendes te vas por la misma tendencia A mí no me mueve ni la tristeza ni la felicidad, ningún polo extremo me mueve para escribir y es algo que me da mucha risa cuando la gente me dice Ah mira tú estás deprimido, escribiste mucho, yo digo cuando estoy deprimido no quiero hacer nada, no quiero escribir, no quiero trabajar, no quiero estar viendo el techo Eso es lo que quiero hacer, igual con la felicidad, con la felicidad, tampoco quiero trabajar, lo que quiero es estar ríéndome y tripeando A mí me mueve la nostalgia para escribir de toda la vida, es algo que siempre que estoy como en un mood así donde siento que las cosas no están donde deberían estar Ese sentimiento que te digo que me dura 15 segundos, ahí es donde cuando he estado en esa vibra es donde he escrito las mejores canciones de mí Oye fíjate, la industria va así, yo no dejo de sorprenderme porque yo nací escuchando longplay de verdad y hasta discos 45, no te rías De los chiquititos y todas esas cosas y la industria evolucionado, yo me he disfrutado de esa transición Para ti es buena esta transición, te la estás disfrutando, eres de los que le puedes seguir el ritmo a esta nueva manera de producir y crear música Me encanta, me parece que, o sea, por muchas razones, la primera evidentemente es que hay canciones que funcionan y canciones que no funcionan Simplemente, canciones que tienen éxito y canciones que no Cuando tú tienes un ritmo de trabajo en que cada tres semanas o cada un mes sale una canción, tienes la oportunidad de cambiar lo que pasó la canción pasada en tres semanas Si la canción no funciona, ok, en tres semanas tengo otra oportunidad y así sucesivamente Y si funciona, pues todos contentos Entonces eso está cool Lo que más me gusta, la segunda razón por la que te digo que me gusta es porque uno va escribiendo cosas de las cuales se siente orgulloso Y ese orgullo que uno siente por las canciones dura muy poco porque después ya estás en otra cosa, estás haciendo otra cosa y te gusta lo que estás haciendo en ese momento Entonces pasa mucho que yo escriba una canción de la cual me siento orgulloso en mayo Y pasa tiempo porque hay otras canciones y otros compromisos y ya en agosto no me gusta la canción y nunca sale Y me pasa con muchas, muchas, muchas canciones Entonces aquí que tú escribes y sale de una, eso es muy cool porque siempre estás como haciendo cosas que son novedosas en el momento Que sacas y ya está, ya dijiste lo que tienes que decir sobre eso y te mueves a otra persona O sea, hay como mucha libertad para poder mover el material que tú tienes Y es triste cuando tienes una muy buena canción porque antes hace nada Te estoy diciendo, uno sacaba dos canciones anuales o tres canciones anuales y estabas loco Entonces antes eran canciones cada seis meses Entonces tú sacabas una canción y de repente escribías en esos meses una canción que de repente en seis meses ya no son, ya no tienen nada que ver Porque no es lo mismo, y eso también es una cosa que es muy loco No es lo mismo sacar una canción de verano en invierno No funciona, puede ser que tú escribas la canción de verano en verano Una canción para bailar y tal, no sé qué, y la sacas en noviembre donde la gente no quiere bailar O lo mismo, balada, una balada que debió sacar en enero, la sacas en junio donde la gente lo que quiere es estar en una discoteca Entonces eso es lo que te digo, que al final tienes como mucha posibilidad de mover tu catálogo Si te pone a ver que independientemente de la estación que estés transitando, lo que tú hablas de verano, el sentimiento de la gente, el despecho puede estar en un verano Eso, la nostalgia, la rumba puede estar en invierno O sea, hay un mundo de posibilidades para ustedes como escritores Que yo me imagino que tú te lo estás gozando O sea, intuyo que te lo estás gozando Y ojo, también es muy estresante O sea, yo antes me iba a morir como a los 85 años Ahorita me voy a morir como a los 76 Cancelado, cancelado ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, pensándolo bien, también tú dices O sea, yo estoy sacando canciones con video cada mes Es un trabajo que requiere todo O sea, tienes que hacer marketing Tienes que, mira, cuál es la tendencia Que vas a seguir ahorita, el video que vas a hacer Cómo lo vas a vender, cómo lo vas a promocionar Cual va a ser la colaboración Y un millón de variables que hay Que agotan Que antes, eso es horrible O sea, yo estoy honestamente Este disco me tiene agotado Y es algo que antes no pasaba Antes tú, bueno, agarrás y dices Bueno, yo no hago nada Y mañana sí o no importa Porque tengo seis meses de trabajo con la canción Y a eso sumado también A que ahorita la promoción nunca termina Esa es otra cosa también de los tiempos de ahorita Porque antes tú hacías una gira de medios Como la que estoy haciendo ahorita Una gira de medios Donde hacías, no sé Cuántas entrevistas hacías Por máximo una semana Claro, ya Una semana máximo Por el disco completo Por el disco completo Por el disco completo Y ahorita tienes esto, ¿verdad? Y en esto Aquí está realmente el marketing Tú vas a hacer Tienes tus redes sociales Tienes que montar stories En Instagram, en Facebook En TikTok, en Twitter En cualquier cantidad de cosas Más videos, más fotos Más promoción, más el baile Más entonces Yo no sé cómo se hace ahorita O sea, yo no sé cómo uno tiene tiempo para todo Y yo estoy ahí montado Pero llega un punto donde también dice O sea, hay una vida también Que uno quiere vivir Todo tiene que ser trabajo ¿Qué utilizas para relajarte Dentro del estrés que produce Esta nueva manera de producir? Yo no sé Yo creo que yo estoy en un nivel así De que cuando no trabajo Me da ansiedad O sea, yo me relajo Es trabajando Que no tiene mucho sentido Pero me gusta Me gusta mucho Estar como Como montado a mis cosas Y creo que hay que hacer música Siempre que estoy Tipo en un hueco Me pasa algo más Menudo Creo que escribo Y me siento mejor En general Oye, tú sabes Que te voy a llevar A un lugar Que quizás te pueda Generar un poco más de estrés O por el contrario Te pueda relajar el estrés Porque bueno, obvio Sabes las miles de situaciones Que hay en Venezuela Pero por otro lado Me imagino que pensar en ella Te relaja ¿Qué extrañas de nuestro país? A mi familia Sería el número uno Eso es lo primero Primero, primero Porque también Hay muchas cosas de Venezuela Que me gustaban mucho Que ya no están ¿No? Y eso es algo que cuando Las veces que he ido Que te das cuenta Que de repente No sé Todo tu entorno Te estoy hablando de Cosas estúpidas No, o sea La panadería Donde me iba a tomar Un café con mi mamá Ya no está O de repente Mis amigos Con los que estaba Ya no está Ninguno Ese tipo de cosas Pero mis papás Y mi mamá Están allá Y yo soy una persona Que siempre he sido Como muy familiar Me gusta estar con mi familia Me gusta pasar tiempo Con mi familia Y me hace falta Y otras cosas También de Venezuela Que serían tal vez Un poquito menos Importantes Que la familia Pero también Una cosa que me pasa Que es muy loco Es que yo no fui Nunca de realmente A usar con la comida Venezolana O sea Yo no era el que comía Arepas Ni que comía cachapas Ni cualquier cosa Que se te ocurra Venezolano Y a raíz de que me mudé En México Te puedo decir Tranquilamente Que es muy difícil Que yo no me coma Una arepa Una semana Es muy difícil O sea No recuerdo La última semana Donde yo no me comía Al menos una arepa Y eso me pasó Y aprendí a cocinar Cosas venezolanas Y por eso te digo Que también eso Creo que ahí uno conecta Así Es tu manera de conectarte ¿Qué canción le dedicarías A tu papá y tu mamá Enrique y Carolina? Yo te hice una entrevista Una vez para radio Con tu papá Que yo disfruté muchísimo De verdad Y los escuché A ustedes dos Debatiendo Sobre las canciones En ese momento A él no le gustaba Una canción Que tú ibas a lanzar Y yo creo que tú Le cambiaste el título Por él Era Porque él decía A mí no me gusta ese tema No me gusta ese tema Bueno Era verlo a ustedes Era muy divertido ¿Qué canción le dedicarías A tus padres? De las que tienen En tu repertorio Yo creo que hasta ese día Porque además Ellos son una pareja Extraordinaria Entonces creo que Se complementan muy bien Creo que tengo También la suerte De haber tenido Ese ejemplo En mi vida Completa de todas las maneras Por posible A nivel personal A nivel profesional Son gente Gente muy buena Por separado Y juntos también ¿No? Y yo creo que O sea Las cosas que yo he logrado Y como soy Y en general Es completamente Gracias a ellos Son gente muy 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 linda Gente Como te digo Que a pesar de Mil adversidades Que uno puede tener En su vida O de No sé O de Situaciones Lo que sea que sea Ellos siempre Le vieron Como la La vuelta Y son gente optimista Gente trabajadora Gente interesante Y como te digo Hasta ese día Sin duda Y todo lo que hago Realmente Menos las cosas malas Eso todo Se los quería Tú sabes que yo Quiero cerrar Esta entrevista contigo Diciéndote una frase Que le escuché A tu papá Mijo Trabajas Como si no Tuvieses talento A mí me encantó Porque sé que Tú no te conformas Con tener El talento Tú lo trabajas Arduamente Tú sientes que En este momento De tu vida El público Ya ha sabido Valorar eso En ti O sea La verdad es que Yo no O sea Nunca lo Lo tomo en cuenta Eso si la gente Lo valora O no lo valora Porque realmente La razón por la que Yo hago canciones Y música Es porque me gusta Es algo muy egoísta No tiene nada que ver Con la reacción Que pueden tener Evidentemente Cuando a veces salen Canciones a las cuales Uno tiene fe Y no funciona Pues a uno le duele Pero más allá de eso Como te digo A mí me encanta Lo que hago Y te vuelvo a decir Por mucho tiempo Yo estuve Detenido por completo Y que no había manera De que las cosas funcionaran Y que ahorita Que hay tracción Que la gente Así sean dos personas Le interesa Lo que yo pueda hacer Eso para mí Tiene un valor Muy muy grande Y te digo Me gusta lo que hago Lo voy a tratar De hacer el mayor tiempo posible Y eso es lo que me mueve Si es más grande O menos grande Lo que pueda resultar De mis canciones Está bien Lo que sea Lo que yo quiero Es poder hacer música Hasta el día Que yo quiera Eso es todo Estás donde tienes que estar Donde quieres estar Donde te gusta estar Y a nosotros nos gusta Lo que tú estás haciendo Es decir Nos encanta Tu sonido Lazo El sonido Lazo Gracias por haberme dedicado Este tiempo a mí Y a quienes te siguen Y a quienes te admiran Te deseo todo el éxito Todo el mundo Un beso grande Y a ti Te mando un besote Mil gracias por tu tiempo No Por el tuyo Mi gente querida Nos vemos en otro Viva Viviana Ustedes se quedan ahí Esperan unos días más Y nos encontramos Con otro invitado Fabuloso Como este Que tuvimos hoy Andrés Lazo Un beso a todos Y feliz noche Este episodio Fue presentado por La Internacional de Seguros Asegurar a los tuyos Nunca ha sido tan fácil Como ahora Cuidamos tu salud Tu patrimonio Y tus bienes Con la Internacional de Seguros Tu tranquilidad En buenas manos Alimentos Santoni Comprometidos Con la alimentación De Venezuela Hazlo con amor Hazlo con Santoni Clorací Y Clorací Plus La vitamina C De mil miligramos Sin azúcar Una sola toma al día Te cuida y te protege De Laboratorios Cofasa Café de la Nona Nuestro sabor y aroma Empacado para ti Molido y en granos Café de la Nona Para los conocedores Del buen café Rudy Export La empresa líder En transporte De carga internacional 26 años contigo Rudy Export Siempre brindándote más Purísima Lácteos De la más alta calidad Leche Purísima En sus tres presentaciones Completa de Descremada Y descremada Deslactosada Crema de leche Y queso de cabra Purísima Somos parte de tu familia Innova Ven a vivir La experiencia Innova Haz tu cita Salud y belleza En un solo lugar Vitamalta Porque sabemos Que te gusta Lo nutritivo Y delicioso Llegó Vitamalta La bebida instantánea Que a los grandes Les gusta Y a los chicos Les encanta Y viaje Humboldt Recorre el mundo Y vive nuevas experiencias Con Viajes Humboldt Un mundo de opciones ¡Viva Viviana! ¡Viva Viviana! ¡Viva Viviana! ¡Viva Viviana! ¡Viva Viviana!